¡Hey, goodster news! ¡Hola, Twitter Pan! ¡Clau! La nueva mejor directora de la mejor, nueva, mejor directora. ¡Ay, le mando su pico, para que después no vean que cuando fue encargada no mando picos! ¡Ay, qué linda! ¡Pico Botella! ¿Alguna vez jugaste eso? ¿En la vida? ¡Clau! La risa quiere decir que sí. La verdad, si atreve, y le caía la verdad a ella, ¡no, yo me atrevo, yo me atrevo! ¿Qué más? ¡Hola, Clau! Las mujeres más lindas, las mejores amigas. Alexandra, la mujer que más sabe de organización de eventos. Algunos chistes acasísimos a esta hora, no es sin antes decir que amo a Pascolita, a la Pascolita. ¡Hola, Twitter Pan! ¿Cómo está, mi lindo? ¿Qué más? ¿Quién es uno conozco? ¿Cómo va todo? ¡Hola, gallinita! No está. ¡Hola, gallinita! No, la gallinita no está. No está malita, tiene un dolor adivino. Tiene problemas bajos. Dolor bajito. ¡Ay, dolor bajito! Como dice mi hijo, se le cinchó una llanta. ¡Pobre gallinita! ¡Pobre gallinita y su huevito! Uno o varios. ¡Ay, se le jodió uno varios! Bueno, ya te gusta todos los fanguers. Siempre conectadísimos con mi cuenta Chucho el Pam. Con M, porque con N ya sabe. Con N, porque con W ya existía. Algunos chistes acasísimos cuando ya somos sesenta y seis mil quinientos cincuenta y tantos fanguers. ¡Wow! Arroba Santa Fe y Nacional. Ah, bueno, y pueden seguir arroba Loquillo Flores también, si quieren. Si no quieren, pues también. Arroba Santa Fe y Nacional. Esta es la gota que rebosó la copa. No lo entendieron, estoy rodeado solo de niñas. Perfecto. Osculito, sálvame. Está bien, está bien. Ok, le llamo. Arroba Cancillería. ¡Eco! ¿Qué es lo que quiere Nicaragua? Agua, agua. ¡Ay, qué dramatúrico! Está bien, me gusta, poético. ¡Ah! 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 ¡Ay, Alexandra! ¡Alexandra, un día esto se va a totear, literalmente! No, un día me escribió un oyente, casi me deja sordo, llevaba los audífonos, pues. Así es. Ustedes se llaman, arroba Enrique Vargas Lleras, del abogado El Sombrero. Sí. Sí, 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 está bien. El último tuit es, arroba Juan Guillermo Cuadrado. La Juventus mandó su memo. ¡Bien! Vea, si lo entendí yo. ¡Bien! ¿Y ganaron, Clau? ¿La Juventus ganó? ¡No! ¡No, mentira, no! ¡Ganó el otro, ganó el otro, ganó el otro! ¡Tan linda Bayer, Clau! ¡No, sí, sí, ganó el otro! ¡No, no, no, no! ¡Y si el Bayer es bueno! ¡Másculito es una porquería como las caderas! ¡Y si el Bayer es bueno! No, pero mire, ya que usted, ya, ¿ese es el último tuit? Sí. Pues tengo quince más, pero si quieres... No, 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 pero es que ya que habló de fútbol, Pascual, me dijeron que hubo... Yo no vi el partido, pero hubo como una promoción del partido que hicieron con imágenes del campo de Auschwitz. Sí, hubo una invitación del Bayer al partido con un poco la famosa foto de los rieles del campo de Auschwitz y que al final tiene, digamos, esa entrada famosa como una especie de pórtico. Aquí quitaron el pórtico y pusieron el estadio del Bayer de Múnich. El Allianz Arena. ¿Pero eso mientras estaba el partido al aire? No, eso fue antes de, invitando el Bayer al partido, un poco diciendo la Juventus viene a este matadero, como la reza a este matadero. Un tema bien, bien complicado en Europa, poniendo campos de concentración y haciendo un partido con el tema. Brincaron los italianos, por supuesto, brincaron los europeos y salió el Bayer de Múnich a pedir disculpas y a decir que simplemente estaban en la promoción de un juego. Pero muy, pero muy fea la promoción del partido. Hice bastante fuerza, además de cuadrado, después de ver la promoción para que perdieran. Lástima el 4-2. Guau, qué mal es. Bueno, muy bien, ahora sí vamos a una pausa. Berita está confundido. ¡Hi, hi, buenas tardes! Sí, aquí Soto Prieto es el de los 13.5 millones, Valledupar es otra cosa. Me fui. Muy bien. Ah, ya, hombre, Twitter, para no ser... Roberto Soto Prieto. Sí, señora, sí, güey. ¿Ya felicitó a Luquillo? Ay, sí, le brillan los ojitos, ¿no? Ay, Luquillo, venga, le digo. Ese es un coet. Sí, le brillan los ojitos. Venga, le digo. Ah, ah. Venga, bobo. Ese es un coet, ese es un coet. Ay, Luquillo, felicitaciones, te quiero. Gracias, Twitter, Juan. Ay, divino, cómo se pone a hablar serio, va a que le crean en el carrocero, que es voz comercial, tambo. Gracias, Twitter, Juan. Ay, Cachinita. Hola, Cachinita. ¿Cómo estás? Te quiero. ¿Qué le pasa a Luquillo que está como que perdiendo la memoria? ¿Cómo así? Porque él pide tintos en la máquina y los paga con la monedita y luego se olvida ir a recogerlo. ¿Qué le pasó? A los 29 años pasa y pone un tinto y después empieza a buscarlo en el escritorio. Le digo, pero ¿dónde está el tinto? La boca me... Usted lo vio, Twitter, Juan. Usted lo vio. Yo lo vi, sí. Y se devuelve y busca en la máquina y ya no estaba el tintico, pobrecito. A los 29 años ya con los problemas. Hola, dale la mujer que más sabe de billetes. De billetes, viendo los billetes como han cambiado, pero son muy bonitos. ¿La India se acuerda del billete ese? Digo, ¿se acuerda del billete ese de la India? Sí, es que es... Rupia, se llama rupia. El billete de la India se llama rupia. Ah. Pero no digamos indígena o aborígena. En vera. Sí, pero que no suene despectivo porque en toda Colombia se conoció como el billete de la India. Hola, Tutel Pan. Ay, hola, Pascolito. Sí, sálvelo, sálvelo. Está enredándose ahí. Tienes una cosa linda. ¿Te vieron o no? Ay, te quiero. Me provoca estará, vale su tetera o el marranito de panaca, divino. ¿Cuántas se han tomado hoy? Nada. No, nada. Ni una. ¿Cuántas se han comido? Mentira, no. Es que creo que vino el tomado fue Coroza. Creo que es Chilario. Sí, yo creo. Ay, hola, Pedro González, el mejor cuenta chiste de Latinoamérica. Hola, Twitter Pan. Saluda, Loquillo. Feliz cumpleaños, Loquillo. Loquillo, feliz cumpleaños, que cumplas muchos más. Está allá, por allá. Ay, algunos ya somos sesenta y siete mil ciento veintitrés. Hola, Clau. ¿Qué se va, Alejandra? Te quiero, Clau. Hermoso. Hermosa tú. Ya somos sesenta y siete mil ciento veintitrés en mi cuenta Twitter Pan. Conmé, porque con él ya sabe que no porque cuando existía algunos twisters. ¿Qué le pasó? No, no, no. No, 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 no. No, no. Acá es la muerte. Arroba Paz. A ver. Ojalá la paz con el ELN no sea un tiro al aire. Uy. Uy. Parece que tenía intrínculismo. Uy. Uy. Ok, retomo. Arroba Selección Mayores. Aceitamos el equipo con tres en uno. Impresionante. Muy bueno, no, pero sí estamos muy buenos. Estabas a Gas. Muy bueno. Gracias, Gas. Sí, señor. Estabas a Gas. Ok, retomo. Arroba Sub-23. Con esta selección me río de janeiro. No, eso sí está muy malo, Chaparro. Arroba Selección. Entonces hágalos usted. No, Chapita. Es que lo dejé hacer uno. Sí, hágalos usted. ¿No le gustan los de Chaparro? Le doy uno de cumpleaños. Arroba Ecuador. Ecuador nos dio energía. Está buenísimo. Está bueno. Parece que es Chaparro, pero está bueno. Y tiene dramaturgia, ¿cierto? Sí, tiene dramaturgia. Ironía, satiria y dramaturgia. Sí, verdad. En el último... Muestre lo que está haciendo en ese momento. Marzo, señor. Grave. En el último twist en arroba, Mina Hacienda. Se me fueron las luces. Yo creo que estamos concentrados en el cumpleaños de loquillo. No estamos hoy para crear. Poco y ver, me siento mi pongo, lo llevo a manjar. ¡Ay, gracias, Nus! Hola, Twitter Pan. Ay, las hermanitas Calle. Cállense, sí. Hermosa. Qué hubo, Twitter Pan. Las abuelitas Calle, qué lindo, ¿verdad? Bueno. Hola, vasculito. No está perfecto, la gallinita. No, porque está hasta en la esquina tomando cerveza. Ah, perfecto. Acá estaba, acá estaba. En la esquina tomando cerveza, comiendo ceviche. Ya le vamos a mandar la foto. Ya le vamos a mandar la foto. Se atragantaron con el maíz pira de la esquina. No, no, no. Pero, maíz pira. Ya acabamos de subir la fotigo en este momento. ¿Sabes qué hace? Arroba Risa, lo cómodo. ¿Qué hace? Me inspira. Ta, ti, ti, ti. Saludos a mi Fungo Girls, siempre bonita. Hicimos con mi cuenta de Twitter Pan, con M, porque con ella está con la boca cuando lo oye. Existía cuando ya somos sesenta y siete mil doscientos cincuenta y siete Fungo Girls. Algunos tuistes sagasísimos a esta hora. Hoy viernes. Arroba Pana. Hoy viernes. Chito que estamos grabando. Este programa es grabado. No. Este programa es grabado y se emite el miércoles. Este es un video en directo martes cinco de abril de 2016. Este programa es grabado y se emite el miércoles. Desde la tarde, tres minutos. Ahora nos empiezan a insultar, ¿no? Ojo. Ay, como es de costumbre. ¿Cómo es posible cuando estaba pelada? Reto a todos los oyentes que si tienen algún insulto que decir por cualquier motivo en la vida sobre cualquier persona, lo hagan citando a Gustavo Gómez. O sea, todo con Gustavo Gómez en eso, todo lo que tengan que decir. Ok, retomo. Arroba Panamá Papers. Cuando el Alberto Ríos suena es porque piedras lleva. Sí. Está bueno eso, sí. Papers lleva. Le dicen huevos. Sí, además es jueves también. Ok, retomo. Arroba Uribe a Cárdenas. Mano firme, regañón grande. Sí. Sí, en el pasillo lo cogió allá y le dio eso. Sí, en el pasillo. Y no le habló pasillo, le habló fuertillo. Ja, ja, ja. Qué chistoso es loquillo. Que retomo arroba a ti, Mochenko. Sí, firmo. No, firmo. Sí, firmo. No, firmo. Dramatúrgico a morir. No, tanto. Ay, hermoso. Ok, retomo el último tricerce a casísimo hasta ahora. ¿El último? Sí. Pero fueron tres, pues. No, van tres, falta uno, son cuatro. Ahora, si tienes un tema, pues lo improvisamos. ¿Tienes algún tema? No, usted me pone tema y después hago un trinazo y me deja de tercero. Ok, retomo. Arroba Movilidad. El problema es congestión. La solución, congestión. Qué buen trino. Está muy sacado, ¿lo entendieron? El problema, no, espere, le pongo más dramaturga. A ver, a ver, a ver. El problema es congestión. La solución, congestión. Está, sí, 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 está. No, está, no, Alexis, está, no. Sí, es que escrito, van a encontrar existen. Me pagaron, me pagaron. El problema es congestión. La solución, congestión. Qué bueno. No, está bien, la solución, congestión. Estoy tan orgulloso en mí. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Estoy muy chaparrito. Más o menos. Antes de irnos a Boyacá, les cuento que el representante David Barguil le mandó una carta al presidente Santos y está hablando del cargo por confiabilidad. Ese que se nos embolató, ese. Sí, claro, la platica que estamos. ¿Cuántos isagénes es? No, no, eso no. Tres, cuatro. Exactamente. Son como casi 20 mil millones. Pues lo que está diciendo el representante es que ya que el gobierno ha dicho que no va a haber apagón, al menos no por ahora ni racionamiento, sí es importante que el presidente evalúe la forma de optimizar esa distribución de dineros del cargo por confiabilidad. ¿Por qué? Él dice que hay que reconocerles un mayor valor a las centrales térmicas que tienen mayores costos de producción por el uso de combustibles en los procesos de generación y un menor valor a las hidroeléctricas. Ahora, él dice con razón, ya hemos pagado más de 8 mil millones de dólares para acceder a un aseguramiento energético, pero es también muy claro que hay fallas del diseño que nos han llevado a la problemática actual. Sí, y era un poco lo que estaba comentando ahorita Alexandra, porque a finales de abril tiene que cambiar ese valor del precio de escasez o por lo menos se acaba y se vence, tiene que decidir el gobierno si lo mantiene o si lo sube un poco y lo que dice el senador Barguil creo que ha sido claro para todo el mundo. El cargo por confiabilidad para las termo que tienen que pagar combustibles líquidos o el gas también escaso, vale una cosa y para las hidroeléctricas tendría que valer otra. Hola, 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 good night. Tutterpán. Ay, hola, Clau, la mujer más hermosa del eje cafetero. Gracias. Ay, Alexandra Montoya, la mujer que más sabe stand-up comedy. ¿Qué digo, Tutterpán? ¿Cómo le ha ido? Hola, dale, divina tú con esa chaqueta. ¿Qué se iba a decir? Ajerezada. ¿Y usted también con esa de cuero? ¿Para dónde va? Ay, no, cuando necesite la de cuero me dice. Bueno, ya. Hola, masculito. Hola, Tutterpán. ¿Cuánto se ha tomado hoy? Ninguna. Pero está comiendo en este momento. Está comiendo. El pasante está comiendo en estos momentos. El pasante de nada. Quitate, borra su canción. Incluso, incluso hoy no hemos salido de aquí. Es que no hemos salido de aquí. Está lloviendo. Sí, duro. No está lloviendo, Pascual, no diga mentiras. No engañe a la gente, no está lloviendo. Pero no hemos salido de acá. Hola, gallinita. Hola, Tutterpán. Ay, no, gallinita, lo más sexy. Las opiniones de Tutterpán, ¿me explican las opiniones de todo el equipo de la MZT? Pero, ¿cuántos se han tomado ellos? ¿Cuántos se han tomado ellos, gallinita? No, ni para qué ver. No, pues. No, y los oyentes están súper pendientes de ese dato, sí. Sí, por eso. Fundamental. Indicadores de Motomotu. Sí, sí, sí. Uy, uy. Uy, el cuándo está borracho y se pone ofensivo. Sí, ¿eso es lo que sí? Sí, brusquito. Por eso, tranquilo ahora. En mi cuenta de Twitterpán con M. Porque con M, ya sabes, con M, ya sabes. Ay, a ver, que es esa energía. Me está mirando feo. Arroba sesenta y siete mil doscientos noventa y cuatro. Fango Wares. Arroba James Rodríguez. Vamos a ver si dan la oportunidad. Está bueno. Está bueno, sí. Sí. Si sacas ahí, alerta. No, pítico. El mejor tatatatero de Colombia. No, 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 pero un pítico. El mejor tatatatero de Colombia. Ok, retomo. Arroba congresistas. Nos gustan las camionetas. Y el billete. Sí, sí, estuvo bueno. Pero ninguna que amerite el ta. No, no, todavía no. Esto es un tote. Yo soy el tuitero más orgásmico de Colombia. Sí, bien. A ver, pongo a todos a gemir al mismo tiempo. Bueno. ¿Con qué retomoña Marina? Eso era que... Arroba cartel del papel higiénico. Con esas multas quedamos limpios. ¿Puedo? Ayúdenme. Ese apunte le vino al pelo. Ok, retomo. Arroba realidad. Una chispita apenas. En una calle de Tamalame que... Dicen que salió una llorona loca, pero no se arriesga a tomar agua. Era musical. Sí, también. Tiene alguna relación... Dramatórgico. Tiene alguna relación el del papel higiénico con la comunidad del anillo. Cómo extraño a mi pecosina, Gustavo. Esto no es lo mismo sin ellos. Mis cuequiperos. ¿Puiter Pan? Señor. ¿Alguna relación del cartel del papel higiénico con la comunidad del anillo? No. No, señor. Ok, ahora me senté a mi fan con los llamados. Los quiero mucho. Adiós. ¡Hola, Twitter Pan! Hola, caras. ¿Qué ha habido? El mejor nuevo director de la mejor nueva temporada. Hoy voy de teatro. ¿De teatro? Me voy para el Teatro Nacional La Castellana. ¿Qué hay? A ver, cuéste. Ahorita hay un complot. La obra de César Augusto Betancur Pucheros y Dago García. Buenísimo. Actúan Yuri Vargas, ahí da voz a Luz Amparo Álvarez, Luis Eduardo Arán. ¿Compró la boleta o a... ¿Cómo nos gusta? Ay, no te pongas con preguntas pesadas. Gratinado, ¿no? Gratinado, sí. Dirige Víctor Quesada. Hay un complot, voy a ir a verla y también está en temporada Jimmy Vázquez. Sí, señor, lo vi. ¿Esta mañana estuvo con Darcy? ¿Ah, sí? Sí, señor, muy bien. Buenísimo también la Comunidad del Mariano con el Autosupera Show. Hay que ir a verlo también en Casa Ensamble, Sala Arlequín. ¿Y alcanzó a ver a Julián Román ya siendo de Juan Gabriel o no? No, no lo he visto. Bien. Buenísimo, talento colombiano ahí en producciones extraneras. Ahí lo tienen en Quénique, un Don Juan en los tacones de Juan Gabriel. Es tan talentoso como su padre, del talento colombiano. Y hablando de talento colombiano, hola Gas, hola Pascuilito. Nos va a saludar a la mujer que sabe. Hola, Pascuilito. ¿Cómo está Pascuilito? ¿Qué más? La mujer que más sabe de escapes. Está estudiando magia. Coutini. Está en el cursillo de escapes. Entonces, está Pascuilito, te quiero. Saluda a la gallinita que está aquí. ¡Hola, gallinita! Hola, ¿está el pan? ¡Ay! ¿A gallinita sí vio a Juan Gabriel con Julián Román? Nada, me lo perdí. Pero, ¿cuándo fue? El rival más fuerte que tenía Risa Loca. Digo, Julián Román. Yo lo puse a grabar el lunes. Prácticamente, sí. Yo lo puse a grabar el lunes y me grabó una película. Carolina C. Pero muy buena la película. Muy buena, sí. Me imagino a esa hora. Al muelo, no, ojalá nunca te pases, parcero. A Machado y a todo el equipo de Medellín y a todo el equipo y a todos los oyentes hacen mi cuenta Twitter Pam con M porque con N ya sabe que con W ya existía. Saludos a Carolina CF y a Benjamín Corredor. Siempre conectadísimos. Algunos tuistes acá hicimos a esta hora. Dice Tío Tato. ¡Hola, loquillo! ¡Loquillo, qué hola! Gracias, parcero. Ah, no, ese es el muelón. Desde Dunedin. Dunedin, ¿eso es el Danellín? No. Dunedin, New Zealand. Acá ya es viernes. ¡Yujú! ¡Mire qué bueno, Tío Tato! Prácticamente a Dierrizaloca, ya es viernes. Prácticamente. No le digan eso a Pascual que empieza desde ya. Ok, retomo. Arroba Santos. La lucha antidrogas se está esfumando. Sí, está sacada. Ok, retomo. Arroba Exparamilitares. Nos graduamos de abogados. Y ahora sí nos dañamos. Y ahora se vienen los abogados. Obe, pero respeta a los abogados del programa. Se vienen los abogados con demandas contra la buena fe y el buen nombre. Y ahí es una parada de alerta, ¿no? No, está por allá hablando con un concejal. Está un chablo negociando un carro. Negociando. Ok, retomo. Arroba Bogotá. Unos petardos pusieron explosivos. Upa, muy bien. Lamentable la situación. Ok, retomo. Arroba Reina Isabel II. 90 años y estoy como un lulo. Bueno, como un maracuyá. Hospital de Colores para ese trino. Acá me falta uno. Ah, ¿sí? Ah, no, pues quise estar. Arroba Carlos Vaca. Caliento para entrar. Me caliento para salir. Se enojó. Bueno, bueno. Muy bueno. Pascual, sigue el problema de la gente en la costa con la energía eléctrica, ¿no? Barranquilla esta vez fue el epicentro. Sí, Barranquilla fue con 600 mil personas que quedaron sin luz por un aguacero. Y todos los días se habla del tema, se habló en el Congreso, dieron algunas cifras de Electrocaribe, lo que está pasando. En el 2014, los cortes duraban en promedio 83 horas. En el 2015, 93. Cortes en el año 2014, 74. En el 2015, 87. Y han comenzado a decir desde el Consejo, en el Plan de Desarrollo, dejaron la posibilidad de que el alcalde mire nuevos operadores. ¿Qué es lo que toca? No sé qué tanta potestad legal para hacerlo tiene, lo mismo dijo el alcalde, dijo es un tema más de superintendencia, pero lo decimos todos los días, se lo decimos al gobierno, se lo repetimos y habló de la posibilidad de una intervención de esa empresa. Los líos son bastante, bastante grandes y se ha vuelto el tema, yo creo, más importante en la costa y un tema político, por supuesto. Bueno, Elmer Bernstein, el autor de la música de los Siete Magníficos, después usada por Malboro, aquí me escribió un oyente, no sé si dije Leonard Bernstein y lo confundí porque no tiene nada que ver, se le acepta ni más faltaba. Doctor Néstor Humberto Martínez, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Pues es un placer tenerlo aquí, hace rato no pasaba por Caracol Radio usted, ¿no? Mucho tiempo, sí, señor. ¿Qué tantas posibilidades cree que tiene de ser el nuevo fiscal usted? Mire, qué pena, pero los candidatos nos comprometimos a no hablar de ese tema. Buen día. No, no, pero hombre, haga una excepción. Bueno, mire, será hacer una excepción porque ustedes hacen humor como el que hacía mi padre Humberto Martínez Salcedo, más conocido como el maestro Salustiano Tapia. Hasta en el corcho, me acuerdo de él. La tapa y el pereque. Sí, pero yo le pido que por favor no me insista, ¿sí, no? Sí. ¿Está oyendo música allá de fondo? Sí, sí, señor. Pero miren, está bien, mire, les voy a contar algo importantísimo. Sabían que uno se mete a limpiar un acuario en el cual hay tiburones y es mejor no ponerse a sacarle la piedra a los tiburones, no sea que el animal se embejuque y les meta su muescazo. Y eso les puede pasar, no sea que por darle confianza al gato de la vecina, este le pegue su aruñazo. Bueno, Pascual, y cajemos con este señor que no nos habla de lo que queremos que nos hagan. No, pero no dijo absolutamente nada. Y hoy pasó igual con la señora Mónica Cifuense, ¿no? Su renuncia. Pacto de silencio, ¿no? Ya entro en silencio total. ¿Cómo se la lleva con la doctora Mónica? Hi, good afternoon. Hola, Twitter Pan, ¿qué ha habido? Hola, compañeritos. Gas, Alexandra Montoya, la mujer que más sabe de tiririrín, bronceadas. Sí, sí. Creemos para quemados. Hola, Pascualita. Hola, Twitter Pan. ¿Quién es una linda? ¿Qué más? Como te acabo de ir en la tierra Samaria. Muy bien. Hola, Twitter Pan. Hola, Twitter Pan. ¿Quién es una linda? Ay, venga, cuando nos juntamos los tres y hacemos algo. Diga. Nos lo llevaron en este viaje, ¿no? Sí. Sí, sí. A mí se me llevaron. Claro. Con mi pareo, haciendo el show en Santa Marta. Divina la gente de Santa Marta. Gracias a la gente. Aprovechemos y saludémoslos hoy que nos escuchan, porque como dieron el show, entonces, ah, escuchémoslo, a ver cómo se hayan en radio. Ya mañana no creo que no se escuchan. Pero hoy sí tenemos toda la audiencia de Santa Marta. Saludos a ellos hermosos, gran público, la pasamos súper. Muy bien atendidos por la señora gerente. Por el hotel, todo. Una maravilla. ¿El hotel cómo se llama? Tamacá. Hay idiotas que dicen disque Batacá. Batacá. Y hay otros más idiotas que dicen Batacá. Y súper bien en Tamacá y todo, súper bien atendidos. Gracias a Santa Marta, hermosos. Algunos tuestes acá sí hicimos en cuenta Chuchepam con M, porque con N ya sabe, con N, porque con N ya existía. Hola, Clau. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Una bolsa? Está en una bolsa llena de mercado. Dín, te quiero. Ok, le tomo a Roma Santos. A los partidos les despacho suministros. Perfecto. Perfecto. Bien. No, pero está bien. Sí. Arroba un fuar. Mira cómo se pone. Se le paran los corroscos. Ay, ya les decían a la gente, ay, corrosco, una foto, por favor, corrosco. Bueno. Ay, sí, a Corroso le decían corrosco. Arroba un fuar. Excelente el muelón en su show de Leonel. Arroba un fuar. El gobierno colombiano es nuestra lámpara mágica. Alexandra, ¿por qué? Oiga, me perdonan, pero el señor alias El Paisa no es el que está en las conversaciones en La Habana. Sí. Acaba de caer su red de apoyo. La red de apoyo de siete personas dedicadas a atentados terroristas, cobro de extorsión, sicariato, cayeron en un operativo conjunto del batallón de alta montaña número 9 de la novena brigada, efectivos del Departamento de Policía del Huila y del Cuerpo Técnico, el CTI de la Fiscalía. Ahí quedaron listos, mientras el señor está por allá, por allá, por allá conversando, Twitterpan. Saludos a Cés, Andrea Rorigue, Benjamín Correora, Morocho Sin Tapujos. Siempre con el que le decimos conmigo, está Chichirpan. Arroba youtubers. Hola, soy Germán y hoy te voy a enseñar cómo cerrar corferias. ¿Qué tal? Está bueno. Es acá. Bueno. Qué rechazo. Gracias, gas. Arroba Juan Guillermo Cuarao. Esta copa me tiene los pelos de punta.